Este bloque es realmente importante, primero porque lo elegiste vos, desde tu casa con tu voto. Segundo porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar, en primer lugar, lo que vamos a hacer con tu casa. Dos grandes ejes. El primero, orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero, para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple. La cuota aumenta si aumenta tu salario. En segundo lugar, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional. Ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios. Dos millones de lotes con servicios. Con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado, con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa. Pero en paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos. Y en ese sentido, hay tres cosas claras. Vengo planteando desde el 2014 la reforma del Código Penal. Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión. De tres a ocho años de prisión. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y es que vos seas protagonista del desarrollo de un programa ambiental que nos permita el cuidado a todos. Casa común y casa propia. El desafío del próximo cuatro años.